Y una vez más, Enos aquí para atestiguar el enfrentamiento entre dos grandísimos atletas. Así es amigos míos, el día de hoy volvemos con un nuevo enfrentamiento de Haikyuu. Pero no cualquier misero enfrentamiento, ya que en el día de hoy estaremos comparando a dos de los más queridos jugadores por el fandom. Estoy hablando de, sin duda alguna, dos de los mejores colocadores vistos a lo largo de toda la obra de Haikyuu. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Oikawa Toru en contra de Miyatsumu. Para los que ya conozcan esta sección del canal, pues ya sabrán cómo funciona esta misma. Mientras tanto, para los que nunca antes hayan visto algún video de esta sección, déjenme explicarles muy brevemente en qué consiste la dinámica. En este video estaremos analizando punto por punto los diversos aspectos en los cuales cada jugador se destaca por encima del otro. Haciendo al final del video una especie de conteo de los puntos obtenidos por cada uno y así definiendo quién es mejor jugador entre Oikawa y Atsumu. Dichos puntos vendrían a ser la fuerza, la estamina, la inteligencia, la recepción, la velocidad, la colocación y la mentalidad. Aunque en este caso en particular sí he de aclararles que los puntos a evaluar en este video son un tanto diferentes con respecto al de los enfrentamientos previos. Esto se debe básicamente a que en este video pues estamos evaluando a dos colocadores, por lo que agregaremos tres nuevos puntos específicos de dicha posición, como por ejemplo, la visión de juego, el saque y el liderazgo. Les recuerdo como siempre que todo lo que se verá en este video se encuentra sujeto tanto a datos canónicos del manga, así como lo dicho por el mismísimo autor Hajime Furudate. Así que si no están de acuerdo con algo dicho durante el video, están más que bienvenidos a expresar su opinión en los comentarios. Y bueno, ya sin nada más que decir, ¿qué les parece si comenzamos con el primer punto? Sé que esto quizás será un poco imprudente de mi parte, pero me temo que tendremos que iniciar este conteo con un empate, ya que a lo largo de la obra hemos visto como ambos colocadores se han dejado el alma por ser capaces de concretar una simple jugada. Esto aplica no solo en levantar el balón, sino también en aspectos defensivos de los partidos, siendo que ambos nos mostraron su mejor partido durante sus respectivos juegos en contra del Karasuno. Además de que dentro de las estadísticas dadas por el autor, ambos cuentan con la máxima capacidad de estamina posible, dándonos a entender que ambos jugadores son más que capaces de jugar un hipotético quinto set a sus máximas capacidades y en su máximo desempeño, por lo cual daré un punto a cada uno. Pero no se me preocupen, porque la balanza se romperá tarde o temprano. Ahora bien, pasando con el apartado de la inteligencia, tendré que volver a llamar a otro empate. Por favor, créanme que no estoy haciendo nada de esto a posta. Realmente, es prácticamente imposible darle un favorecimiento a uno sobre el otro en estos campos específicamente. Y es que tanto Ikawa como Atsumo nos han demostrado en múltiples ocasiones la inteligencia y osadía que debe tener un armador. Siempre se aseguraron de tomar la mejor decisión en favor de sus equipos, y analizan con calma la situación para darle el mejor rumbo posible al encuentro. Además de que son capaces de tomar ventaja de las propias reglas para generar errores de parte de sus rivales dentro del mismo juego. Creo que no me equivoco del todo al decir que posiblemente estemos frente a dos de los mayores Ikus dentro del mundo del manga slash anime de deportes. Y es que lo peculiar aquí es que ninguno de estos dos son virtualmente genios de nacimiento. Ninguno de los dos nació con un enorme talento innato que superaba con creces al de sus compañeros y congéneres. Sino que estos dos siempre se vieron caracterizados por su arduo trabajo y dedicación al deporte. Ambos jugadores siempre se vieron obsesionados por mejorarse a sí mismos cada día que pasaba. Y es esto mismo lo que los llevó a alcanzar este nivel de entendimiento del juego. Hablo en serio cuando les digo que realmente no me pesa en lo absoluto darles el punto a ambos. Sin embargo, ya verán como poco a poco iremos rompiendo este empate. Aquí bajaremos un poco la intensidad, ya que recurriremos una vez más a las estadísticas dadas por Furudate, en donde Ikawa vence a Atsumu, contando con un resultado perfecto de 5 sobre 5 en poder. Mientras que por su parte Atsumu se queda con tan solo un escalón por debajo de Ikawa con un 4 sobre 5. Cosa que personalmente queda demostrada especialmente con la potencia de sus saques. Ya que si bien es cierto que Miya es infinitamente superior a Ikawa en cuanto a los saques se refiere, Ikawa cuenta con una potencia física bastante superior a Atsumu. Y pues bueno, finalmente han visto como se ha roto el empate entre estos dos. Así que Ikawa logra adelantarse en el marcador por primera vez en el video. En este caso, en cuanto a la velocidad, también es bastante difícil de cantarse por uno encima del otro. Sin embargo, afortunadamente tenemos una respuesta gracias una vez más a las estadísticas oficiales, ya que Ikawa cuenta con un 5 sobre 5 en velocidad, mientras que Atsumu una vez más cuenta con tan solo un 4 sobre 5, siendo que canónicamente tendríamos que Ikawa es sutilmente más rápido que Miya. Aunque, por lo menos en mi opinión, nunca me ha dado la impresión de que ninguno de estos jugadores sea especialmente rápido. O por lo menos, no mucho más de lo normal. Sino que más bien, siento que al ser tan inteligentes, estos tienen la facultad de poder predecir hacia dónde irá el balón y cuál es la mejor forma de reaccionar ante esto. Pero bueno, punto para Ikawa y este aumenta la distancia en el marcador. Para este punto, y a diferencia de otros videos de este estilo, he decidido juntar los dos tipos de recepción, ya que un colocador no necesariamente se caracteriza por tener que realizar el primer contacto con el balón, por lo cual no podemos medir la calidad de un colocador de este estilo por su habilidad receptora. Aunque en este caso, puedo decirles que hemos visto más proezas defensivas de este estilo por parte de Ikawa. Sin irnos muy lejos, la mayoría recordará cómo en su partido final en contra del elenco protagonista, dentro de la jugada final del partido, de no ser por el cabeza de Nabo, Ikawa habría sido capaz de recibir ese último remate de Hinata. Esto mismo es a lo que me refería con el punto anterior con saber cómo ubicarse dentro del campo de juego. Pero bueno, no me meteré mucho en esto, ya que más adelante hay un punto especial para discutir esto. Así que sin más que añadir, Ikawa se adelanta por dos puntos más sobre Atsumo. Y bueno, llegamos al punto que probablemente sea el más importante de este video. Y de hecho, he de decirles que me estoy dando bastante cuenta lo especialmente difícil de este video en comparación a los videos previos que he hecho. Realmente no existe una brecha de nivel muy grande entre estos dos jugadores. Pero bueno, sin más rodeos y para no mojarme demasiado, pues ¿qué creen? Así es, otro empate. Y es que, ¿realmente qué quieren de mí? Estos dos monstruos nos han demostrado colocaciones prácticamente imposibles, además de que ambos dominan las bases de la técnica al más alto y puro nivel. Realmente no hay mucho que nadie pudiese argumentar aquí. Pero aquí les pregunto a ustedes. Déjenme en los comentarios qué opinan de este punto en el pacífico. ¿A quién le darían el punto a ustedes? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Aquí, por bastante y bastante, voy a darle el punto a Ikawa. Y es que honestamente, no creo que haya una sola persona que me debata el hecho de que Ikawa Toru es el deportista de Haikyuu con la mejor mentalidad. Simplemente me limitaré a repetirles algo que todo el mundo ya sabrá. Y es que Ikawa literalmente decidió quedarse en el equipo de la preparatoria Seijo, aun cuando escuelas de toda la prefectura, incluyendo a la poderosísima preparatoria Shira Torizawa, se morían por adquirir sus servicios como un colocador. Él eligió serle fiel a sus ideales hasta el final, aun sin importar que muy probablemente nunca fuese a tener éxito siguiendo ese camino. Siendo que tristemente nunca logró derrotar al Shira Torizawa y avanzar a los nacionales con el equipo de sus amores. Sin embargo, finalmente, todo terminaría rindiendo sus frutos. Eligiendo así migrar hasta la Argentina para enfrentar directamente a sus rivales y demostrarle a todo el mundo que él era capaz de llegar hasta la cima bajo sus propias convicciones. Eres un grande Ikawa. Siempre tendrás mi respeto y admiración. Una vez más le daremos el gane a Ikawa. Esta vez simple y sencillamente gracias a su increíble inteligencia emocional durante los partidos. Pero déjenme desarrollar un poco más este punto. Ambos jugadores tienen una percepción del espacio súper avanzada, pudiendo así percatarse de todo lo que pasa dentro del terreno de juego y es de esta manera en que pueden elegir la mejor ruta para organizar una jugada que termine en punto. Sin embargo, la diferencia entre ambos radica en que Atsumu tiende a dejarse llevar más por sus emociones, buscando la ruta que le divierta más o no necesariamente la que sea más productiva para que su equipo gane, cosa que Ikawa nunca ha hecho. Ya en varias ocasiones pudimos ver cómo este pequeño defecto ha perjudicado a Atsumu, terminando en bloqueos o en balones que finalmente no logran llegar al rematador de turno. Es por esto mismo que me decanto en darle el punto a Ikawa, el cual continúa liderando este conteo. Aquí realmente no planeo dar muchas explicaciones, punto para Atsumu. Y realmente el que me diga lo contrario o una de dos es porque no se ha leído el final del manga o porque realmente le faltan neuronas. Ya que para los que no lo sepan, Atsumu después del time skip se convierte básicamente en el mejor sacador del mundo, pudiendo realizar desde potentes saques con saltos hasta engañosos saques flotantes que despistan a sus adversarios, incluso llegando a inventar una nueva variante de saque híbrido el cual combina el cambio de dirección de un saque flotante con la potencia de un saque con salto. Sin duda alguna, un punto bien y más que merecido para Miyatsumu, el cual logra recortar poco a poco el marcador. Realmente no siento que haya mucho que decir en cuanto a este punto. Oikawa literalmente se cambió de nacionalidad y se convirtió en el capitán de su nuevo equipo. Y créanme, los que no conocen a un argentino no tienen ni una mísera idea de lo difíciles que son de domar. Literalmente tienes que ser Jesucristo para que estos tipos decidan seguirte. Desde siempre se nos mostró Aikawa como un jugador que inspiraba a sus compañeros, el cual siempre supo cómo tratar a cada uno de los individuos de su equipo con tal de sacar el máximo provecho de estos. Cosa la cual Miya nunca pudo hacer, ya que como recordarán, Miya ni siquiera era el capitán de su equipo de preparatoria, y mucho menos el de los Jackals. Por lo que para mí no me queda ni un ápice de duda en que Oikawa se queda con este punto y se consagra como el ganador de este enfrentamiento por una diferencia arrasadora. Y de hecho, como se habrán dado cuenta, Oikawa es el único personaje de toda la obra que cuenta con la puntuación máxima en todas y cada una de las especificaciones dentro de las estadísticas dadas por Furudate. Por lo cual, estaríamos frente al mejor jugador de Haikyuu. Y si alguien no comparte esta opinión, pues recuerden que esta no es mi opinión, sino la del autor. Así que, ¡chúpenla! Por lo tanto, con esto llegaríamos al final del video. Les seré honesto amigos, la neta me estoy quedando sin ideas para más enfrentamientos. Entonces, si ustedes tienen alguna idea para un versus en específico, el cual les gustaría que les trajera al canal, pues no duden en hacérmelo saber abajo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado y que sobre todo, pues los haya entretenido. No olviden darle click al botón de suscribirse. Estamos por llegar a los 6.000 subs, y con suerte dentro de no mucho tiempo lograremos llegar a los 10k. Pero, pues todo a su tiempo. Y recuerden, yo soy Duxter, y nos vemos la próxima.